En la anterior oportunidad estábamos hablando de un instrumento didáctico para facilitar el conocimiento del turismo. Se trata de la casa de nuestro sueño. Y fuimos con aquel entramado creando el concepto de turismo, pero adecuado a la realidad venezolana, a nuestro marco jurídico regulatorio y en función de todos los convenios internacionales que tiene Venezuela. Sin embargo, no basta con saber turismo, no basta con adoptar el rol protagónico, hay que prepararse para la acción. Y en ese sentido nuevamente MinTour nos trae una segunda propuesta innovadora de sensibilización turística. Se trata del proyecto denominado Modelo de las 3C para la orientación del servicio al cliente. Comenzamos nuevamente a emerger con el ser humano. Así como la casa de nuestro sueño se iniciaba en el colectivo, en la comunidad, la prestación del servicio, antes de ser del colectivo, es un acto individual, un acto en el cual se prepara para la acción. No solamente un boxeador, no solamente un pelotero, no solamente una reina de belleza. Un prestador de servicio turístico y un prestador de servicio público debe prepararse para la acción. Pero ¿cómo nos preparamos? Con nueve aspectos puntuales que en menos de 15 minutos usted y yo y el colectivo y Venezuela va a conocer. Comenzamos por las 3C. La experiencia nos ha hecho ver que se necesita que tú seas amable, que hagas las cosas rápido y que lo que hagas, lo hagas bien. Allí están las 3C. Fíjese bien, tienes que ser amable, tienes que ser respetuoso, tienes que ser diligente y desde lo que hagas al principio tienes que terminarlo. Ya usted sabe cuáles son las 3C. Cordialidad, celeridad y calidad. Repetimos las 3C. Cordialidad, celeridad y calidad. Si usted quiere tener sinónimos, amabilidad, rapidez y hazlo bien. Ahora bien, ¿eso lo hace un robot? No. Eso lo hace el ser humano a través de su actitud. Y en tu actitud están implícitos tus principios, tus valores, tus creencias, tu conducta como tal y tu postura corporal. De tal manera que por allí los pavos andan en la onda de decirnos, esa es la actitud. En materia turística, nosotros tenemos que decir, esa es la actitud. Una actitud cordial, una actitud con celeridad y una actitud con calidad. ¿Cómo lo logro? Desmitificando un concepto. Nos han dicho toda la vida la excelencia en el servicio. Etimológicamente, si buscamos el origen de la palabra excelencia, nos encontramos que fue Aristóteles, de la filosofía griega, el primero que habló de excelencia. Y él nos dijo que la excelencia era una virtud, era atribuible al ser humano, le permitía superar la adversidad y evolucionar hacia formas mejores. Quiere decir que yo soy excelente, tú eres excelente y todos somos excelentes. Y en la medida en que somos capaces de practicar la excelencia como filosofía de vida, también estaremos en capacidad de producir bienes y servicios de calidad, de manera tal que será el servicio de calidad si quien lo genera y quien lo produce practica la excelencia. Entonces hablábamos de cordialidad, celeridad, calidad a través de mi actitud, practicando la excelencia como filosofía de vida. Pero viene el proceso de comunicación humana entre los seres humanos, entre las relaciones interpersonales. Olvidémonos de aquellos conceptos de emisor, receptor y mensaje. La programación neurolingüística, PNL en boga, nos dice que hay tres aspectos fundamentales para que se cumpla el proceso de comunicación y te convenzas tú y convenzas a quien tú quieres convencer. La primera es, nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Tu apariencia personal es fundamental. Segundo, cuida las perlas que salen de tu boca. Si nos vamos a un prefecto bíblico, nos dice de la abundancia del corazón, habla la boca. La programación neurolingüística nos dice la expresión verbal. Y luego, tu lenguaje corporal. Tu cuerpo dice cómo eres, tu cuerpo te delata. Y muchos signos y formas que a veces nosotros adoptamos, nos hacen que lo que queremos decir, lo decimos con palabras, pero no con nuestro cuerpo. De manera tal que en esas relaciones interpersonales, tenemos que tener apariencia personal, expresión verbal y lenguaje corporal. Lo que queremos es que tú actúes, que practiques la excelencia, que tengas buena apariencia, que hables bien, que te comportes bien, para que tú desarrolles capacidad de impacto en ese contacto. Y ese cliente te recuerde, y ese turista recuerde el destino turístico a través de lo que nosotros somos. En cada uno de esos momentos de la verdad. Y cada momento de la verdad conforma un ciclo de servicios. Fíjense ustedes, comenzamos hablando de las tres C. Cordialidad, Celeridad y Calidad. Dispuestas por lo que es tu actitud. Practicando la excelencia. Trabajando las relaciones interpersonales a través de tu apariencia personal. A través de tu expresión verbal. Y tu lenguaje corporal. Desarrollando capacidad de impacto. Haciendo memorable ese encuentro con el cliente. En los momentos de la verdad. Y el ciclo de servicios. Fíjense como hemos dado totalmente la vuelta. A un sistema que pretende en Venezuela. Que aspira, que desea consolidar una cultura de servicio. Siendo identificados porque sabemos de turismo. Y actuamos en función de las necesidades, deseos, gustos y expectativas. De ese turista, de ese visitante y de ese usuario turístico. Que decidió visitar a Venezuela como su destino turístico.